12 reglas para la vida de Jordan B. Peterson es un libro increíble. Prácticamente podríamos hacer un video para cada una de las reglas y creo que tenemos muy buenos aprendizajes que tomar de cada una de ellas. De hecho, en el canal ya tengo uno para la regla número 12. Acaricia un gato cuando lo encuentres en la calle. Te lo recomiendo, te lo dejo aquí arriba o en la descripción por si lo quieres ver. Hola, soy Jorge. Bienvenidos de vuelta al canal en donde platicamos sobre cómo ser más productivos y utilizar mejor nuestras herramientas digitales. En este video no te voy a dar un repaso de todas las reglas o de las 12 reglas para la vida. Sin embargo, lo que quiero hacer es decirte 10 frases, 10 quotes que creo que valen la pena y que nos enseñan mucho del libro 12 reglas para la vida de Jordan B. Peterson. Comencemos. Número 1. It is my firm belief that the best way to fix the world is to fix yourself. Creo que mucha gente pasamos nuestras vidas quejándonos de las cosas, quejándonos de los amigos, del jefe, del mundo, del gobierno, etc. Y sí, al final del día, el mundo tiene muchas cosas malas. Pero si uno quiere arreglar eso, lo mejor que puede hacer es arreglarse a sí mismo. Es aprender nuevas cosas, es construir habilidades, es ir con el psicólogo, ir a terapia, cosas por ese estilo. Esas son las cosas en donde nosotros arreglamos nuestro mundo. Creo que esta frase que dice que intentes cambiar el mundo, se debe de unir o la debemos de unir con cada cabeza es un mundo. Entonces, lo que tú debes de intentar cambiar no es el mundo, es un mundo, una cabeza. Por más de que no puedas cambiar el mundo que te rodea, sí puedes cambiar tu mundo. Sí puedes cambiar y sí puedes mejorar cómo tú reaccionas ante ese mundo. Y la única manera de arreglar o de mejorar tus reacciones es trabajando en ti mismo. Jorge Ferrer, de quien también ya tengo un video aquí en el canal y por aquí te lo dejo en la descripción, tiene una frase que usa mucho en la compañía, que es estar arriba de la línea. Justamente, tú buscar cómo mejorar las cosas sin esperar que las cosas a tu alrededor cambien. Puede ser que no las puedas cambiar, puede ser que no vas a cambiar a tu jefe de la noche a la mañana, pero sí puedes trabajar en ti mismo, sí puedes estudiar una maestría, sí puedes mejorar tus habilidades de liderazgo, etc. para eventualmente encontrar un trabajo en donde tengas un mejor jefe, un jefe que te caiga mejor, vamos a decirlo así. Tienes muchas cosas para mejorar tu vida, sin embargo, tienes que empezar por ti mismo. Número 2. Compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today. Esto ya lo he dicho en otros videos. Si tú te comparas con personas a tu alrededor, vas a vivir en depresión. Cada persona tiene su historia, cada persona tiene sus tiempos. El hecho de que tú hayas terminado la universidad dos años después que tus amigos, o que estés un poquito más gordito y te cueste más ir al gimnasio, como yo a veces, no significa nada. El punto es, con quien te debes de comparar, es con tu yo de ayer. Ayer fuiste al gimnasio, hoy también vas a ir. Cargaste 15 libras, ahora vas a cargar 20. Leíste 10 páginas de libro ayer, hoy vas a leer otras 5. Se trata de ser 1% mejor todos los días. Y ese 1% mejor es contigo mismo, no con las personas que están a tu alrededor. Eso solamente te va a hacer estar deprimido y frustrado, porque no puedes avanzar a la misma velocidad que otros. Esos otros no necesariamente son mejor que tú. Puede ser que tengan más años de experiencia. Puede ser que tengan una narrativa distinta, que a ti no te permite avanzar a esa velocidad. No te preocupes. El punto es que tú siempre estés avanzando. Número 3 Esto me recuerda a una frase, no sé si sea de alguien famoso o no. Un amigo me la dijo a mí, que dice, No importa lo que digas, no importa lo que pienses, importa lo que haces. Tú puedes creer que tienes ciertas características en tu pensamiento. Tú puedes creer que piensas o que crees ciertas cosas. Porque hablas de ellas, porque las piensas, obviamente. Pero si tú no actúas conforme a ellas, pues realmente no pareciera que realmente las crees. Y si eso es cierto, si realmente nuestras características de personalidad están demostradas o arriesgadas en nuestras acciones, la única manera de saberlo es justamente vigilando cómo actuamos. Yo puedo ir por la vida hablando de lo importante que es comer saludable. Pero si todos los días me echo cuatro tacos, pues realmente no creo que eso de lo que hablo es tan importante como pareciera. Y por lo tanto, me puedo dar cuenta que tengo una actitud de cambiar. Es por ello que en tu día a día, te sugiero que estés al pendiente de cómo actúas. De cuáles son aquellas acciones que van en contra de lo que crees o de lo que piensas. Para irlas modificando e ir adaptándote, ir construyendo la versión de ti mismo que tú quieres ser. Número cuatro. It took untold generations to get where you are. Aquí creo que el autor Jordan B. Peterson se puede referir a muchas cosas. Sin embargo, a mí lo que me deja la enseñanza de esto, sobre todo con las nuevas generaciones, sobre todo con generaciones un poquito más chicas que yo, es que no estamos escuchando al pasado. Nuestros papás, nuestros abuelos, etcétera, igual ya no tienen una habilidad con la tecnología. Puede ser. Y ni siquiera estoy generalizando porque conozco a gente más grande, mucho más grande que yo, muy buena con la tecnología. Pero eso no significa que ya hayan pasado de moda como muchos creemos o como muchos creen. Hay muchas cosas que les puedes aprender a las personas mayores. Y creo que esa virtud de sentarte con alguien grande y escuchar, no necesaria. Escuchar no significa que estás de acuerdo. Escuchar no significa que vas a actuar como ellos te dicen que actúes. Pero escuchar sí significa tomar en cuenta lo que te están diciendo. Por algo te lo están diciendo. Y ese es un aprendizaje que ¿por qué no podrías aprovechar? Número 5. Tal vez estás sobrevaluando lo que no tienes y sobrevaluando lo que haces. Hay una corriente económica, una nueva ciencia, por así decirlo. Nueva, tendrá 40, 50 años, que se llama la economía del comportamiento. Y dentro de la economía del comportamiento hay una teoría que se llama the loss aversion. O que estamos evitando la pérdida. Lo que dice en pocas palabras es que perder 20 dólares se siente mucho peor que ganar 20 dólares. Y piénsalo. Utiliza algún ejemplo de tu vida cotidiana y dime si consideras que esto es cierto o no. Recuerda, los comentarios abajo están abiertos. Normalmente le damos demasiado valor a aquello que no tenemos. Y le damos muy poco valor a aquello que ya tenemos. Y realmente aquello que ya tenemos podría ser mucho, 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 mucho. Podría ser suficiente para ser felices, pero como estamos, los reflectores están hacia afuera y solamente estamos buscando cosas que queremos, pues no nos damos cuenta de los ricos que ya somos. Y eso, otra vez, nos trae una vida de frustración y depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Pon los reflectores hacia adentro de vez en cuando. Ve todo lo que tienes a tu disposición. Y no estoy hablando de cosas materiales per se. Estoy hablando de tu familia, de tu pareja, de que puedes salir a hacer ejercicio. Muchos, es que no puede ser, que no, que no. De hecho, a mí me está pasando ahorita, estoy pasando por una etapa de vida en donde me frustraba yo mucho porque no podía ir al gimnasio todos los días, ¿no? Y porque tenía trabajo y todo. Y un día llegué a la conclusión y dije, bueno, no estoy yendo todos los días, pero estoy yendo tres veces a la semana, cuatro veces a la semana. Definitivamente. Hay gente que no puede. Hay gente que tiene tanto trabajo que ni siquiera se puede dar el lujo de eso. Entonces, pues, ¿por qué no mejor aprovechar esos cuatro días que voy a la semana? ¿Me explico? Hay que poner los reflectores de vez en cuando hacia adentro y ver todas las buenas cosas que giran alrededor de tu vida para justamente disfrutarlas como debería de ser. Número seis. El razonamiento random no te moverá hacia adelante. En vez de, te desprenderá y te frustrará y te hace ansioso y no feliz. Y difícil de estar conmigo. Y luego, resentoso y luego venideroso y luego peor. Creo que estar rumiando, el verbo rumiando es algo que yo aprendí hace relativamente poco. Que rumiar es lo que hacen las vacas cuando mastican. Si te has dado cuenta, una vaca mastica y mastica y mastica su comida. Ese, estar rumiando en seres humanos, yo lo trato como un cuando estás dándole vuelta a las cosas. Y estás haciendo el overthinking y el overthinking. Pero el overthinking, creo que en automático lo ligamos con algo negativo. Muchas veces no. Muchas veces el overthinking puede estar correr escenarios y ver nuevas y mejores formas de trabajar o de hacer algo, etc. El problema es cuando ese overthinking se convierte en cosas negativas. Y entonces estamos todo el día rumiando con cómo las cosas podrían salir mal. Oye, no, eso no te va a llevar a ningún lugar. No digo, al menos en mi experiencia, que se pueda evitar completamente. Yo lo que te recomiendo es, ponte un tiempo. Si vas a pensar en cómo las cosas van a salir mal, date unos minutos, unas horas, unos días a lo mucho. Y ya, aprópiate del sentimiento, haz lo tuyo y déjalo a un lado. Date un tiempo para poder procesar aquellas cosas que tú crees que podrían salir mal. Y después, ya hazlas a un lado. Te va a hacer más feliz. Te va a hacer poder pensar en todas aquellas cosas que podrían salir bien. Y en cómo actuar acorde a ellas. Número 7. Regreso al punto anterior. Compárate todos los días con quien tú eras ayer. Y esa comparativa no se trata de qué tanto poder tienes o qué tanto estatus tienes o qué nuevas cosas has comprado o cosas por el estilo. Las ambiciones reales, las ambiciones que realmente vale la pena perseguir, son aquellas del desarrollo de tu carácter, tus habilidades, tu conocimiento, tu sabiduría, etc. Porque todas esas cosas externas con las que vives, las puedes perder en cualquier momento. Pero si tú eres un mejor líder, eres un mejor ser humano, puedes manejar mejor el conflicto, tienes mejor... De hecho, tengo un video que también te dejo en la descripción de 9 categorías de habilidades que te van a ayudar a avanzar en tu carrera profesional. Fíjate, son 9 categorías de habilidades que tú vas a desarrollar. Sin importar en qué trabajo estés, el desarrollar el trabajo en equipo, el desarrollar cómo vas a manejar o cómo vas a negociar algo, etc. Eso lo vas a llevar siempre contigo. Y por lo tanto, debe de ser mucho más valioso. Debe de ser algo que tienes mucho más en tu radar que solamente cuestiones de poder adentro de la empresa. Porque el poder, por ejemplo, que tienes adentro de una empresa, en el momento en que sales de esa empresa, ya se perdió. Cuando, si tú desarrollas una habilidad de cómo trabajar con tu equipo de trabajo, no importa en qué empresa estés, esa habilidad la vas a seguir desarrollando y la vas a seguir aprovechando. Número 8, always place your becoming above your current being. Esta frase me llama porque nos lleva a pensar en quiénes nos podemos convertir. En pocas palabras, para mí, es que siempre pongas a aquella persona que puede ser por encima de la que eres hoy. ¿A qué me refiero con esto? Hoy puede ser que no esté en mi mejor momento físicamente. Y por lo tanto, todos los días intento ir al gimnasio. Puede ser que no todos los días lo logre, puede ser que muchas veces vaya y no esté motivado y no haga mucho ejercicio, etc. Pero el yo que puedo ser va por encima del que soy hoy. Porque si no, ¿qué pasaría? Pues ya hoy me conformo y hoy decido ya no ir al gimnasio nunca y comer mal y no tomar agua, etc., 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 etc. Cuando las posibilidades de la persona a la que me puedo convertir son infinitas. Simplemente las tengo que aprovechar hoy, no mañana, hoy. Y eso me hace tomar mejores decisiones hoy. Número 9. People organize their brains with conversation. If they don't have anyone to tell their story to, they'll lose their minds. Creo que esta frase se puede tomar de muchas maneras y en muchos contextos diferentes. A mí, uno de los aprendizajes que me dejó fue escucha. Escucha a las personas. Vas a aprender mucho. Y no me refiero a aprender mucho de las cosas que ellos tengan que enseñarte per se. Pero al escuchar a las personas te vas a dar cuenta de sus trenes de pensamiento, de cómo actúan, de sus razones, de por qué hacen las cosas. Y esto no necesariamente da un poder sobre ellos. Si así lo decidieras, sí te puede dar un liderazgo, sí te puede dar un poder sobre sus acciones. Pero más allá de eso, te va a enseñar a que tú puedas detectar en ti mismo trenes de pensamiento que detectaste en otras personas que tal vez no te gustaron. Por ejemplo, alguien podría no tener una buena relación con un amigo o su pareja, etc. Cuando a ti te platican los porqués, tú te puedes dar cuenta de en dónde estuvieron, no sus errores, pero sí sus áreas de oportunidad para no llevar esa relación a donde la llevó. Tal vez te das cuenta que durante muchos años no vio a ese amigo y eventualmente cuando se vieron ya no se llevaban. Entonces, tú puedes agarrar y decir, mira, ahí hay una princesa para mí. Tengo que ver más a mis amigos o tengo que hablar más con mi pareja. Esto es algo que creo que pasa mucho, en donde una pareja que ya tiene 2, 3, 4 años juntos, se empiezan a pelear y pelear y pelear y descubres que se están peleando por cosas que debieron haber platicado en los primeros 6 meses de la relación. Entonces, ese aprendizaje tú lo puedes aprovechar. Este tema de nadie aprende en cabeza ajena, lo considero muy cierto. Es muy difícil que alguien aprenda en cabeza ajena, pero no imposible. Creo que es una habilidad que se puede desarrollar, pero esa habilidad solamente la vas a desarrollar o solamente la vas a conseguir si aprendes a escuchar a las personas. Número 10. Stop saying those things that make you weak and ashamed. Say only those things that make you strong. Do only those things that you could speak of with honor. Creo que esta frase igual tiene muchas aristas y muchas maneras de cómo se puede analizar y cómo se puede aplicar en tu vida personal. Pero a mí la que me gusta, la que me gustaría ver es cada quien construye su narrativa. Eso es a mí lo que me deja. Las palabras crean realidades y las realidades son las que uno vive. Si tú dices es que yo soy una persona muy desorganizada, tú solito te estás autoconvenciendo de tus desorganizaciones. Si tú dices yo soy una persona que siempre le queda mal a la gente, siempre llega tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Tú solito te estás construyendo tus propias realidades, tú solito te estás construyendo tu propia narrativa. ¿Qué pasa si cambias esa narrativa? ¿Qué pasa si dices soy una persona que a veces se me complica organizarme, a veces llego tarde? O mejor, ¿qué pasa si conviertes tu narrativa en cuestiones positivas? Yo soy una persona saludable, a veces como mal, como todos, pero soy una persona saludable. Soy una persona que le gusta tomar agua. Soy una persona que hace ejercicio. No de vez en cuando voy al gimnasio. Soy una persona que cuida su salud física. A veces voy al gimnasio, a veces no puedo, no pasa nada. Uno construye sus propias realidades, uno construye sus propias narrativas. Y esas narrativas y realidades eventualmente construyen tu identidad. No hay mejor manera de construir hábitos que construyendo identidades. No hay mejor manera de ir al gimnasio que construyendo tu identidad alrededor de soy una persona saludable. Entonces, cambia tu narrativa. Mi consejo aquí es, cambia tu narrativa. Empiérate a dar cuenta de cómo tu narrativa no está jugando a tu favor. Y con base en ella, ve cambiando tu realidad y por lo tanto, tu identidad. Espero este video te haya gustado. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál, qué otro quote de este libro podrías aprovechar? ¿O cuál de estos 10 te gustó más o coincides más con él? Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos. Nos vemos pronto en los que siguen. ¡Hasta luego!